y un beneficio a las personas que hacen a ver acá tenemos, hemos tenido shows de magia tres mil amigos, un show de magia a Juárez Costa hemos tenido ventrilo, músicos, jóvenes la verdad es que por acá el video hay una buena vista y hay inclusive bueno y continuamos acá del rap pico multicolor, recuerden que aquí estamos en la celebración que tiene el artista nacional, esto ya es por decreto 20 de agosto y por el agosto que queda 20 de agosto se está haciendo más popular, esperemos que como dice el dicho, que de gota a gota que haga un aguacero y pues esto ya sea un evento que no pase desapercibido en un caño, aquí tenemos también a una gran cantante, para mí una de las mejores voces que tenemos a nivel nacional siempre le he dado mi admiración por su trabajo hoy la tenemos acá, se le va a tener el artista nacional que a través de esta boca va Kei Le Marchendo, bienvenido muchísimas gracias, seguimos aquí en el pico multicolor mi amigo y su lista